Música Gente de la NixTour, seguimos aquí en el punto de venta célula en Plaza Las Américas Así que ya nos abrieron porque recuerden que hoy nos quedamos encerrados Entonces ya podemos irnos ahorita, pero lamentablemente no aprovechamos la noche para grabar Es de la NixTour, pero no se preocupen, no estamos aquí para dar lástima Sino para explicarles lo que yo les traía la próxima semana ¿Te acuerdas que les dije? Hace la semana Tú me prometiste Yo les dije que les tenía preparado una sorpresita ¿Qué tenemos a la palabra? Juegos Nos gusta mucho la palabra juegas ¿En tu celular? Me gusta mucho la palabra celular ¿Cuántas personas no lo han ocupado en su teléfono? Juegos, pero no les gusta la velocidad o la nitidez Ahí se puede jugar, ahí se puede jugar Ahí se puede jugar Bueno, tengo una mala noticia, Febe Yo sé que te duele y te cuesta trabajo hacer la teletransportación Pero vamos a tener que hacerla en este momento Oye, ¿y por qué no nos teletransportamos cuando estaba cerrado el negocio? ¿No hubiéramos podido? No, no se puede, no se puede A ver que te explico por qué Oye, ¿pero por qué no? Vamos a hacer teletransport Bueno, Cristian, ya nos hemos teletransportado aquí a mi laboratorio secreto ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, hermano? A tu laboratorio, ¿eh? A mi laboratorio El día de hoy vamos a enseñarles el bonito gameplay de este juego que se llama Asphalt Moto 2 Fíjate que yo pensé que íbamos a jugar Asphalt, pero el de carros Porque a mí me gusta el de carros No, 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 este va a ser mi gameplay Y como es mi gameplay, pues yo quiero motos A ti te gustan los carros Pero ese ya lo veremos en otro momento, ¿no? Ok Y bueno, explícame de qué se trata, hermano Bueno, pues este jueguito se trata básicamente de llegar en primer lugar No tiene gran ciencia O sea, ¿cómo que no tiene gran ciencia? En primer lugar, ¿tú contra quién o cómo? Pues yo contra la máquina Y yo contra el tiempo Y yo contra las adversidades que son los carritos Y las monedas y la velocidad Fíjate, antes de empezar con el juego a mostrarte las características Déjame decirte, Cristian, que este videojuego yo lo jugué en otro dispositivo Ajá Y ahorita que lo veo Ves que habíamos comentado que Lanix tenía la pantalla en HD Aquí sí se ve mucho la diferencia Entre colores, entre definición, entre nitidez Se ve la diferencia, hermano De hecho, sí, no sé si la gente lo llega a percibir Porque pues lo estamos grabando obviamente con una cámara así A bajar la calidad Pero en persona sí se ve como, por ejemplo, las nubecitas Sí se ven brillositas La pista sí se ve como asfalto real Que de hecho se llama el juego Claro que sí No se ve como ahí una tira negra Sino sí se ven los desperfectos de la calle Y bueno, Cristian, este juego es como un simulador, mira Yo estoy... ¡Oh, me has hecho conmigo! Estoy yendo hacia la derecha Nada más inclinando mi Lanix A la derecha, a la izquierda A ver, espérate Mira ¿Pero Cristian responde muy rápido? Porque a lo mejor tú sabes mucho de videojuegos Pero yo te voy a explicar algo sobre el Helium S600 El Helium S600 Tiene la disposición o la capacidad del Quad Core ¿Quad Core? O sea, para... Como puedes decir Oye hermano, ve más lento, ¿no? Ve más despacio ¿Qué es eso de Quad Core? Entonces para los amigos que no les quede claro Pues simple y sencillamente es esto Ve las gráficas Cuando tú giras la motito Ajá Gira la más, gira la más Hasta allá Exactamente Hay un desplazamiento de imagen continuo Eso quiere decir que no se traba el fondo No se hace como estas pausas en algunos celulares No sé si lo has llegado a ver Ajá Que según pones un juego y que es muy bueno Y las votaciones siempre son malas en el juego Pero es por culpa del celular No es por el juego Exactamente Mucha gente siempre le tira Juego lento Juego se traba Muy desesperante Pero no Ve aquí Aparte el sensor de movimiento Mira, responde muy rápidamente No tengo que voltear O inclinar mucho mi Lanix Para que dé Gira hacia la derecha o la izquierda Exacto Es un tono suave lo que estás haciendo ¿No hermano? Sí Acá rico papi Y mira Tiene otra Otra característica Que tocas la pantalla Y tiene nitro Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ah, estoy bien idiota Bueno, entonces, ¿qué pasa si qué? Bueno, déjame otra vida, ¿verdad? Ahorita Vamos a suponer que estoy jugando súper feliz, ¿no? Aquí estoy con mis moneditas, que no agarro ninguna porque soy torpe Ahí está Pero, tómala Me llegan WhatsApp, me llegan Facebook Me llega toda la notificación de que la mamá ya me está buscando Y de que la novia, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha llegado? Y yo estoy feliz aquí Tengo que cerrar mi juego No, no lo tienes que cerrar Ah, ¿no? Gracias a la interfaz de Lanix Mira, tú nada más dejas presionado el botón de menú Ajá Y el juego sigue corriendo, mira El juego sigue corriendo Y puedes checar tu WhatsApp Puedes checar, puedes entrar a la Play Store Ajá Puedes checar tus redes sociales Ah, o sea, es lo que decíamos Que tiene el multitask, ¿no? Exactamente, gracias a la interfaz de Lanix podemos hacer eso Ok, entonces Y tu juego sigue, no es así como que Oye, ya se pausó solito, ya se terminó, ya perdí No, sigue, donde lo dejaste, hermano Ay, ¿qué es eso? Es una mujer que te está provocando, Fede Perdóname, era mi tía Ok, entonces aquí le damos en resumen Oh Ah, bueno, tú me jalo Y sigue, y sigue el juego Y aquí de repente Y si suena, ¿no? A ver Entonces, ya ves, Cristian, es una Es una recomendación muy buena Chécate, 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 para que la gente vea Ahí está ¿Cómo ves, Fede? ¿Por qué te ríes, Fede? No, nada, porque te estoy moviendo y no pierdes Es que la verdad es que Fede me está haciendo perder Pero no lo logró Mira, hasta gané un nivel de Speed Up Fede en forma de PPA Oh, agarré una vida Pues ya ven, gente, esta es una recomendación Hecha desde aquí, Cristian H23 y el Federico Sí, la verdad, Fede, es que mira La verdad es que estoy convencido en el sentido Primero, del aparato, por lo que tiene el Quad Core Se mueve bonito, ¿no? Porque fíjate, déjame comentarte Que este tipo de simuladores Los encuentras, pero están muy caros Ajá Este tipo de simuladores están muy caros en otros lados Y aquí ya lo tienes integrado Muy bien, Fede Y además de que tiene la función de interfase Puedo seguir revisando redes sociales Puedo estar al tanto de todavía mi calendario Se me llega una notificación Facebook El recordatorio Y todo esto sigue funcionando Y puedo seguir jugando No se cancela el juego No se pausa ni se traba, ¿no? ¿Te gustó el jueguito, Cristian? ¿Sí lo vas a descargar? Sí lo voy a descargar porque La verdad es que a mí me gustan los carros Pero Aquí lo que me gustó es que se ve chistoso el accidente Y aquí puedo retar a mis amigos entonces Por tiempo, ¿no, Fede? Sí La cuestión de este juego Es que el que llegue más lejos Y con más monedas O sea, el chiste aquí es no chocar Sí, este juego lo puedes conectar a internet Y puedes ver quién ha hecho un mejor tiempo O quién ha llegado más lejos Querido Cristian Ahorita pues yo obviamente he sido el que ha llegado más lejos Porque he sido el único Que ha jugado este juego Pero ¿qué tal si competimos tú y yo? Suena que la gente nos deje aquí también, ¿no? En la parte de abajo O en las redes sociales ¿Cuánto fue? O que nos manden la captura ¿Qué te parece si nos mandan la captura de pantalla? ¿Cuál fue su mayor tiempo? ¿Y a dónde la va a mandar? Pues la va a mandar a nuestras redes sociales Que están en la parte de abajo, hermano Órale pues Estoy dispuesto a entrenar muchísimo en este bonito juego Pues muy buena recomendación, Fede Entonces con este jueguito Que sí está bastante entretenido Ya sabemos que la gente nos va a compartir en las redes Su captura de pantalla Para ver cómo les fue Nada más Recuérdanos ¿Qué dispositivo es este? Es el Helium S600, Cristian El de la tapita que ya viene incluida Es el que yo uso Muy bien, Fede Entonces ahí está la recomendación Para los amigos de la NixTour Si tienen dudas Recuerden que pueden compartirlas con nosotros E inmediatamente Fíjate Así luego Inmediatamente Se las vamos a resolver Así de rápido Bueno, espero que les haya gustado esta recomendación Y esperemos también Que les guste Alguna otra recomendación Que demos en un futuro Sobre juegos Sí, estaría padre, ¿no? Que estuviera haciendo alguna que otra recomendación O gameplay Para equipos celulares Claro que sí Solo aquí En Anix Mobile, ¿no? Exactamente Mi buen Fede Mi hermoso nene deliciosa Ya, ya Cuando estamos solos ¿Qué dicen? Se empieza a poner así Entonces ya vámonos Vámonos de aquí Vamos a teletransportarnos De regreso ¡No! Fiesta, ¿qué estás haciendo? Mira, no hay violencia No se ve cuando se cae el monito Gracias a Dios Gracias a Dios no tenemos violencia, ¿verdad? Sí, mira Puedes hacer dumpster Bueno amigos Hasta aquí la Mixtur de esta semana La verdad es que Esto ya es en Querétaro Hemos aprendido tantas cosas ¿Qué quieres, Fede? Oye, ¿cuándo vas a explicar Lo de la teletransportación? Es que hace ratito le decimos Y ya nos fuimos Y ya nos pasamos Sí, lo voy a explicar después La verdad es que El juego corrió muy bien Los colores estaban perfectos Estaba rápido ¿Qué quieres? Y la teletransportación O sea, sí le decimos Sí se puede Entonces amigos En la parte de aquí abajo Les dejamos las redes sociales Para que vean En qué estado vamos a estar Y para que también compartan En dónde la atmósfera que estuviéramos ¿Qué quieres, Fede? Pues ya nos vamos Bueno, sí, adiós a todos Pero ahora sí, explícame Ah, mira Adiós amigos ¡Gracias!